Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy su TioLips He estado navegando por internet estos días y me he encontrado una página en la cual puede ganar dinero subiendo fotografías Subiendo fotografías con tu familia, con tus amigos, con tu perro, con tu gato, con tu loro, con tu león No sé qué mascota tenés, un escarabajo, una arañita, puede ser, no sé yo Pero se puede ganar dinero real subiendo fotografías Ojo, cabe recalcar que no es OnlyFans, ni es Patreon, ni ninguna de esas plataformas que se han hecho famosas subiendo contenido que ustedes ya saben El caso es que se puede ganar dinero subiendo fotos, eso está bastante bien y es blockchain La verdad que está bastante bueno, tiene un buen rato de haber salido a esta plataforma y está pagando bastante bien Pero tenés que ser constante y hacerte conocido en esa plataforma Y pues bueno, vamos directamente al video porque es algo like Chicos, la plataforma se llama Lytu, pero antes te voy a decirles de que hay un sorteo activo Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal, activar la campanita Y vas a estar participando en el sorteo de 5 dólares que te puede llevar en el próximo video Así que atento chicos, atento Bien, la plataforma se llama Lytu, esta plataforma tiene un buen rato de haber salido y está pagando bastante bien Yo la he estado probando y he ganado, no he ganado nada de dinero, lo voy a estar probando aproximadamente un mes Y después de ese mes les voy a decir cuánto he ganado Pero ojo, hay otras personas que sí han ganado bastante dinero Yo he subido solamente dos fotos, no soy conocido por acá, cómo se puede ganar dinero Bueno, vámonos qué sé yo, vámonos a esta de acá que no sé quién es Bien, se llama Baibuasa En esta foto ha ganado 16 dólares Podemos ver por acá Con esta fotografía ha ganado 16 dólares Estas cuantas fotografías subiendo Pues cosas de su vida Con esta fotografía ha ganado 19 dólares Con esta 9 dólares Con esta 13 17 23 dólares 4 dólares Y bajamos más Esta aparentemente ha sido la primera Y ha ganado 11 dólares 11.99 Y podemos ver los siguientes perfiles Por ejemplo, vamos a ver esto de acá Vamos a irnos por acá Explorar Bien, por ejemplo, esta de acá que la acaba de subir hace 8 horas Mira, ha ganado 22 dólares Este de acá ha ganado 0.63 centavos Es decir, 63 centavos Este de acá ha ganado 11 dólares 6 dólares, 1 dólar y algo Y así podemos ir bajando Y aquí hay un patrón que debemos ver Si sos una chica Puede que prosperes más Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Este ha ganado 4 dólares Este ha ganado 53 centavos Este ha ganado 2 dólares 17 dólares 5 dólares Si sos una chica Es más probable que gané dinero Por ejemplo, a los hombres Este que ha ganado 3 centavos Este cabroncito que ha ganado 14 centavos Este 3 centavos Y esta mujer también ha ganado 66 centavos Y así, pero tienes que hacerte conocido Por ejemplo, yo he visto varios perfiles Venezolanos Que han ganado dinero Pero cómo hacemos para entrar ¿Cómo hacemos? Bien, primero tienes que tener una cuenta Una wallet De Hype ¿Cómo hacemos eso? Te voy a dejar el link abajo en la descripción Pero yo lo había hablado ya anteriormente Primero nos vamos por acá en Hype Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción Vamos a darle entrar Pero para tener una cuenta en Hype Primero tienes que registrarte O en Leo Finance Essency Hay Dex.io O en alguna de estas Yo tengo una cuenta Desde hace un año Dos aproximadamente Y le doy acá Cuando te registras En Essency Ellos te envían un correo electrónico Ese correo electrónico No lo vayas a perder No lo vayas a borrar ¿Por qué? Porque te mandan tu arroba Tu usuario Y también tu contraseña Con esa contraseña Vas a poder Abrir Tu cuenta De Hype Y también vas a poder abrir Si es que se te pierde la cuenta Con ese correo electrónico Con esas claves Vas a poderlo abrir En otra computadora O en otra Si es que quieres abrir Esa Wallet Después de eso ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Esta es mi Wallet Cita Hype Keychain Yo lo que voy a hacer Es que necesitamos HP HB Necesitamos Hype Vaya ¿Cuánto vale el Hype? El Hype actualmente Está a 26 centavos Pero ¿Para qué se necesita Ese token Ese criptomoneda? Bueno Esa criptomoneda Se necesita Para poder subir Fotos Que ojo Yo teniendo aquí Solamente 0.019 USD He podido subir Tres fotos Pero no me han pagado Porque tengo un Poder de voto De cero Vamos a cambiar eso Pero tengo un seguidor Ojo Seguime por ahí Que vamos a estar Creando contenido por ahí Voy a estar subiendo Fotos de mis gatitos Que ojo La Nala Este es un gatito Que tengo Mi segundo gato Que es Micha Y mi tercer gato Que este es Sagentomi Sagento Sagento Le digo yo Es sin la R Sagento Bueno El caso es de que ¿Cómo hacemos para pasar dinero Para acá? Es fácil Lo podemos hacer desde Binance Si no tienes cuenta en Binance Te voy a dejar el link Abajo en la descripción Pero Agarramos esto de acá Copiar Y vámonos a Binance Como les he dicho Yo voy a pasar Tres a cinco dólares Para que vean Que es bastante accesible Bastante fácil Y dentro de un mes Voy a estar diciéndoles Cuánto he ganado O si no he ganado Nada de dinero Bien Vamos a ver La conversión Procesando Y Excelente Vamos a retirar Esos tres dolaritos En Hype Presta atención a esto Cuando tú vayas a retirar Hype De Binance Tienes que copiar esto Aprietas tu wallet Esta de acá Yo la copio Bien La pego acá Aquí te aparece Que necesitas un memo La verdad es que Para enviar de Binance A Hype A la wallet de Hype No necesitas Un memo Pero para enviar de la wallet De Hype A Binance Si Si no vas a perder tu dinero Así que Pone atención en eso Le damos a retirar Y le damos a confirmar Bien Ahora Ya nos han llegado Nuestro Hype Pero nosotros Necesitamos transformarlos A HP Esto lo vamos a hacer Bastante sencillo Nos vamos por acá Tenemos cuatro dólares Cuatro puntos cincuenta dólares Le damos aquí Power Up Y Aquí vamos a transformar Que se yo Todos los Hype Que tenemos Catorce punto Vamos a dejarlo aquí En catorce Y Le damos confirmar Excelente Ya nos van a pasar Estos HP Pero digamos Nosotros queremos Transformarlos otra vez A Hype Para poderlos vender En Binance Digamos Vamos a tener que darle aquí Hacer Power Down Pero Ojo Haz Power Down De tu Hype Power Para obtener Hype líquido El proceso de Power Down Completo Tardará Trece semanas Es decir Aproximadamente Tres meses Si vos necesitas este dinero Con urgencia No lo vas a poder retirar Te lo está diciendo Ya de una vez Y ya está Pero Nosotros vamos a poder hacer Power Down Desde ya Y Nos aparece esto Pero No lo vamos a poder retirar Yo lo acabo de hacer Pero no lo vamos a poder retirar Vamos a tener que esperar Tres meses Y yo Como es poco dinero Bueno Y para que nos va a servir esto Para subir fotos Y también para darle like A algunas cosillas Que queramos Estamos por acá Pero nosotros tenemos que hacer Comunidad Vamos a darle por acá Explorar las demás comunidades Vamos a ver aquí Familia y amigos Bueno Nos aparecen estos de acá Tomando un poco de coca Comiendo pizza Bueno Este de acá Vamos a darle un like Vamos a darle like Confirmar Y está ganado 0.02 centavos Ahora ¿Cómo podemos ganar dinero nosotros? Bueno Vamos a darle aquí Votar Ok Vamos a ver si es que nos agarran dinerito Y la verdad es que no Nos agarran 0.0017 Nada Prácticamente nada Con esto Nosotros podemos también votar Y también otra gente Va a estar ganando dinero Pero es un poco complicado Explicarlo Ahora Vamos a subir Nosotros una foto Bien Vámonos por acá Y vamos a subir Otra foto De otro gato Y ojo acá Atento a las opciones De monetización Podés agarrar Todas las recompensas Es decir Digamos Esta persona de acá Esta de acá Digamos Se habrá llevado Los 22 dólares Enteramente Para ellos O Puede repartir Mitad y mitad O Se le pueden dar 100% en HP Es decir Acá Que se lo vayan a dar Las recompensas en HP Yo voy a decir Bueno Esta de acá Ok Perfecto Le damos a postear Confirmar Confirmar Excelente Excelente Y ya me aparece Mi publicación Que es Esta de acá De la Nala Es mi gatito Vamos a ver por acá Confirmar Excelente Y bueno chicos Yo voy a estar probando Esta plataforma Por uno O tres meses Y si es que veo Resultados excelentes Dentro de un mes Le voy a decir Bueno He ganado esto He retirado esto Y si no Le voy a decir Bueno La verdad es que no sé Cómo funciona este algoritmo Y es que eso es la verdad Actualmente no sé Cómo es que funciona Este algoritmo Sé cómo funciona El algoritmo de TikTok Sé cómo funciona El algoritmo de YouTube Estoy estudiando El algoritmo de Twitter Que ojo Seguime en Twitter Que tengo Twitter Que ahí estoy subiendo Contenido Mira este de acá Pagó 19.82 Bitcoin En una comisión Que él quería enviar Solamente 2000 dólares ¿Qué harías tú Si te pasa esto? ¿Qué harías tú? Y pues Bueno chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Si no les gustó Denle like Y a ustedes ¿Qué les parece esta plataforma? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Yo la verdad es que esta plataforma Está buena La verdad es que está bastante buena Ha estado funcionando Y así hay otras plataformas Que te pagan Porque hagas posteos Que te pagan Porque Veas videos Pero Tienen Que tener Pero Ciertamente Tienen que crear Comunidad En esos grupos En esos nichos Y pues Pero Tienen que crear Comunidad En esas aplicaciones En esas páginas Y pues Bueno chicos Hasta que llegó el video Si les gustó Denle like Si les gustó Denle like Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós